Bueno, temas educativos, como le digo, está con nosotros el licenciado Gonzalo García Pérez, él es director de Educación Básica en la Secretaría de Educación de Guanajuato y nos viene a hablar del nuevo modelo educativo, está por iniciar pronto el nuevo curso. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Se nos ha encomendado, de hecho es uno de los puntos que tenemos que hacer, el hacerle difusión a lo que tiene que ver con el nuevo modelo educativo, que es un documento… ¿Deriva un poco de la reforma? Sí, de la reforma educativa, de hecho, el primer… Un mucho. Un mucho, ¿no? Un mucho. Como tú sabes, hubo una reforma educativa y la cual, como toda política pública, pues tiene sus leyes secundarias que ha venido avanzando poco a poco. Uno de los puntos que se marcaron en la Ley General de Educación fue este aumento de no solamente tener o asegurar el lugar de un niño, cubrir la cobertura de los niños de educación básica. Ahora se le incluyó en esta nueva ley el tema de calidad educativa, el tema de darlo con calidad. Y esa sola palabra de hablar de calidad, pues te da mucho, porque se tienen que incluir nuevos elementos… Hay que convertirla en algo tangible. En algo tangible. ¿Y a esto se dirige el nuevo modelo? Uno de esos puntos, digamos, la reforma es muy extensa. Hemos hablado de lo que tiene que ver con las evaluaciones de los docentes, que es una de las vertientes y por ahí irá avanzando. Una de ellas mandata la revisión, en uno de los transitorios, la evaluación del modelo educativo, que fue presentado hace un par de semanas en México por el secretario de Educación. Estuvo nuestro secretario por allá revisando esta información. Y estos documentos que tenemos aquí en la mesa, pues son los documentos que se nos ha dicho también, que son documentos terminados, pero no definitivos. Se está esperando que haya una difusión de estos y que haya una discusión de ellos. Se nos ha también encomendado elaborar un foro y que esta información se circule con los docentes, con todos los que tienen que ver con la educación, los padres de familia, al propio sindicato, analizarlo, hacer las propuestas. Y hay un trabajo que se va a estar desarrollando. El CIDE será la institución a nivel nacional que va a recopilar toda esta información que de estos documentos se estén recopilando, las opiniones, para poder de alguna manera después tener ya el documento, ahora sí definitivo, del nuevo modelo educativo. Se trata de los fines de la educación en el siglo XXI, que es común que una declaración de principios. Sí, son tres documentos, Arnoldo. Fíjate que el primero tiene que ver con los fines de la educación en el siglo XXI y es un replanteamiento de los mexicanos que queremos formar. Es un poco como la revisión de ver qué ciudadanos, qué niños queremos tener. Nosotros sabemos que los medios, la tecnología y las tecnologías de información han ido avanzando muy rápido y que tenemos que preparar a nuestros niños en estas circunstancias. Es una declaratoria de los mexicanos que queremos formar. ¿Los documentos públicos los puede consultar? Sí, claro, están en el portal de la Secretaría, ya están disponibles para que los puedan descargar. Para mencionar los tres, los fines de la educación en el siglo XXI, el modelo educativo 2016, cuyo subtítulo es el planteamiento pedagógico de la reforma educativa y finalmente la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, todos consultables en el portal de la CEJA. Y opinables sobre ellos también, o hasta que ocurran estos foros. Sí, se va a colocar una liga. Hay tres vías por las cuales, digamos, podemos opinar. La primera es cualquier ciudadano, ciudadana que esté interesado en temas educativos, en educación básica, puede entrar al portal, registrarse y una vez analizados los documentos pueda vertir en los cinco ejes, que eso es lo que se espera, que es el segundo documento que está aquí, que es lo que tenemos que organizar en la parte educativa para poder llegar a esos fines que se buscan en el primer documento. De la calidad. De la calidad educativa. Entonces, se registran. Es la primera vía. La segunda vía tiene que ver con el trabajo que se va a desarrollar o que se está desarrollando ya en los consejos técnicos escolares para el caso de educación preescolar, primaria y secundaria. Y como tú sabes, previo al inicio del ciclo escolar, los maestros se reúnen a hacer la planeación de la ruta de mejora que van a tener en las escuelas. Y uno de los puntos es llevarlos dos días a la reflexión del nuevo modelo educativo 2016. Y esa es la segunda vía. Pero ya impacta en el ciclo este material todavía, ¿no? No, es como... Hasta que no se discuta. Sí, hasta que no se discuta. Es como yo te comentaba al principio, son terminados, mando definitivos. Y lo que se busca es justamente eso, que haya una opinión de los maestros, de todos los interesados en la educación, padres de familia. El foro que estamos preparando, que sería la tercera vía por la cual se puede opinar. Se nos ha dejado también la tarea de organizar un foro. El Estado organizará un foro donde será plural, incluyente, para dialogar con esta visión. ¿Cuándo será esto? Se está planeando para el 13 de septiembre en la ciudad de Guanajuato. Sí, pero hay que considerar también que para ir a opinar hay que conocer, ¿no? Entonces, primero estamos haciendo esta labor, digamos, de que conozcan, de que lo analicen, lo vean, para después en un ejercicio que haremos en el foro, recopiaremos las ideas y podamos subarla. Además de los documentos en línea, ¿también se van a repartir este tipo de libros? Sí, nos han llegado algunos ya al Estado, ya se han estado socializando con padres de familia, por ejemplo, con Rocio Rosada, ya tiene quien es la presidenta del CEPSEA en Guanajuato, el propio sindicato también ya tiene la información, el desarrollo económico también se han estado circulando, porque una cosa que también quiero comentarte es que el documento de los fines, de alguna manera, aparte de sumar la educación básica, se suma ahora a la educación media superior, que ese es un punto muy interesante, y que en este documento, ahora ya en los ámbitos que se ha desarrollado, también se habla de la educación media superior, que también se viene... Y esto es un documento, pues, digo, no complicado de leer, realmente breve. Sí. Acá ya son libros más serios, más especialistas. Sí, es como una declaración de principios, esto de los fines de la educación del siglo XXI. ¿Qué se espera lograr de este foro, de este debate, de esta apertura a la opinión? Pues, justamente... ¿Se centraliza en México también? No, es que haya una reflexión desde el propio Estado, desde nuestra realidad, revisar qué es lo que está pasando, cómo está planteado el nuevo modelo, qué tenemos que organizar, cómo nos tenemos que organizar para poder llegar a aquella ya, pues, el nuevo modelo educativo que va a entrar próximamente una vez que se recopilen las ideas de todo el país, ¿no? Muy bien. Bueno, el foro, entonces, recordemos las fechas. El foro sería el día 13 de septiembre, está planeado. Hay que registrarse. Guanajuato. Sí, vamos a tener ahí en la página de la Secretaría un lugar donde podamos poder esperarlos, ¿no?, para que se registren. ¿Qué cupo tiene el límite? Estamos hablando de más o menos un total de 200, 250 personas que puedan estarnos acompañando por allá. ¿Será en la Secretaría de Educación? No, en el centro de convenciones. Hasta ahorita tenemos planes en el centro de convenciones en Guanajuato. ¿Y solo en Guanajuato? ¿No se descentraliza algunas otras partes? Ahorita lo tenemos planteado solo en Guanajuato. Seguramente estaríamos como está esperándose abrir la recepción de estas, desde la información de las opciones al día 30, podríamos ver si en las delegaciones regionales pudiese haber otra manera de poder tener una pluralidad en otra forma. Claro, porque eso le daría diversidad regional. Claro. Muchísimas gracias, Gonzalo. No de nada. Entonces, estaremos pendientes de este debate sobre la nueva… ¿cómo le llamaste? Pues el nuevo modelo educativo, ¿no? El nuevo modelo educativo, el nuevo modelo educativo. El 2016, así se le ha venido de mano. Esa es la nueva propuesta, el nuevo modelo educativo. Esto lo va a llevar a cabo la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato junto con el resto de las secretarías del país y la Secretaría de Educación Federal. Muchísimas gracias. De nada. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a los deportes. Gracias.